No hemos comunicado con la Agencia Nacional de Discapacidad, quien es el órgano competente y que han dictado la medida del procedimiento administrativo para la revisión de incompatibilidades de las pensiones por invalidez. Lo que a mí me informan, tanto textualmente como telefónicamente, es que va a haber un procedimiento de revisión de las pensiones si existe alguna incompatibilidad. Esa incompatibilidad va a ser notificada en el domicilio. Una vez que esté notificada, tiene 10 días para sacar un turno en ANSES y presentar la prueba correspondiente que esa incompatibilidad no persiste. ¿Cuáles son esas condiciones o estas irregularidades que se han encontrado? Hay un decreto del año 97, que es el 432, que establece ciertas incompatibilidades. Es tener dos o más beneficios, tener trabajo en blanco, tener familiares obligados al alimento. Dice que eso es bastante inconstitucional y hoy, con lo que dice la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que es del año 2008, es absolutamente revisable. Y si bien yo recomiendo, no se precisa un abogado para presentarse en ANSES los descargos, por ahí sí está bueno asesorarse si alguien figura algún tipo de incompatibilidad previo como para poder tener argumentos jurídicos de peso en cómo defenderse de una incompatibilidad que existe. Hoy lo que hablábamos recién fuera de cámara en esto de que la línea de la pobreza está en casi 20.000 pesos o más, y una pensión está en 6, 7, 8.000 pesos. Si hay dos beneficiarios que vienen a la misma casa, así tengan los dos beneficios de pensión están por debajo de la línea de pobreza, por lo tanto estarían en una vulnerabilidad. Es revisable, y es discutible el argumento de Nación en ese sentido. ¿Cuántas personas en la provincia de La Pampa tienen esta pensión por discapacidad? La pensión, por una aclaración, es por invalidez, por incapacidad laboral, no es por discapacidad. Tienes que probar a los efectos de obtener una pensión el 76% de incapacidad laboral. Si bien ahora se pide el certificado de discapacidad, no es obligatorio acercarlo. Pero con respecto a tu pregunta, hay más o menos, te lo digo en números redondos, unas 7.000 beneficiarios de pensiones no contributivas. En el presupuesto 2019 ya se prevé que va a haber un cupo, una cantidad de pensiones por... Menores a las activas del día de hoy. Me parece que no es un dato menor en tener presupuestado menos pensiones de la que hoy hay en activo.